Hola que tal amigos un saludo bien especial desde la ciudad de Bogotá con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo y en esta oportunidad en el canal OZ Producciones un gran cantante antioqueño de la música popular Frank Tony en un diálogo que tuvimos hace 9 años aquí está para todos ustedes Francisco Antonio Giraldo bueno pocos lo conocen con ese nombre pero cuando les hablo de Frank Tony ya lo recuerdan con más claridad Frank Tony nacido en el departamento antioqueño cantante nuestro un 24 de noviembre de 1959 desde muy temprana edad su inclinación fue la música ingresó en el campo artístico como compositor dándose a conocer en grandes festivales hola Frank Tony que tal un saludo muy especial para usted y bienvenido muy buenas noches Otoniel toda la gente que en verdad nos escuchan y sobre todo Otoniel darle el agradecimiento a usted por este apoyo tan grande y sobre todo por darme la oportunidad de estar hoy a esta hora con todos nuestros oyentes bueno que se ve hecho Frank Tony está trabajando en la música sigue lanzando discos ya cuantos trabajos discográficos bueno Oton la verdad que si ahí ya se ha logrado una carrera muy importante que es aproximadamente unos 18 trabajos musicales deciden en cuanto a la graduación sin contar pues de pronto algunos serpés que se hicieron que de pronto no lograron como ser favorecidos con el CD en fin sigo vigente con mis canciones cantando en muchos sitios de hecho pues tengo algunas giristas pendientes de auditorios mediante en el mes de septiembre y octubre para Europa donde estaré con la ayuda de Dios pues haciendo una gira aproximadamente de un mes y aquí en Colombia pues de todas maneras no faltan las presentaciones también tengo una invitación muy importante al Ecuador y yo creo que estas cosas se van a ir dando y pues estamos volviendo a retomar nuevamente volver a hacer canciones porque estaba un poquito quietico pues tengo mucha música grabada y la verdad que ahorita ya ya se está dando como la forma de volver a retomar Frank Tony nuevamente con sus canciones démosle a nuestros amables oyentes uno de sus grandes éxitos que haya marcado en Colombia composición de quien y por favor regálenos un pedacito para que nuestros amables oyentes la identifiquen claro esta canción es prácticamente la cédula mi cédula de identificación en cualquier parte del mundo porque es un tema que realmente es de mi autoría y es un tema que ha logrado traspasar fronteras a nivel internacional dice dicen que cada humano tiene un solo corazón yo sé que cada humano tiene un solo corazón pero he notado algo raro porque en mi pecho yo siento dolor esa es una canción que verdaderamente me hace identificar a mí en cualquier rincón del mundo no solamente fue en Colombia sino a nivel de muchos países también Latinoamérica y de Europa Bueno Frank Tony, otra de las canciones que dio mucho palo fue Tu Amor No Ha Muerto Tu Amor No Ha Muerto también es una canción que verdaderamente me sorprende cada día porque así como Dos Corazones es un tema que no dejan de pedirme los 7, 8 veces en el escenario Tu Amor No Ha Muerto es un tema que se vuelve un coro un coro perpetuo en cualquiera de mis seccionarios la gente canta esta canción conmigo así como Amor Infalible, Amigo de la Barra bueno tantos temas porque son muchos muchos los temas que realmente la gente interpreta conmigo Mucha gente lo identifica en el color de voz con el gallito de Manatí, José Miguel Clás ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Pues le cuento a Doniel que es una amécdota muy muy importante y es que cuando yo empecé a cantar lo que yo me inicié como baladista y en la música tropical acá en Medellín en todos los seccionarios siempre era lo que yo interpretaba y pues nunca pensé inclinarme por la música popular pero haciendo por allá algunas canciones populares que me pedían de pronto dos o tres canciones la gente me insistía, le queda muy buena la música popular porque no la hace y empecé y realmente yo hice unas canciones que Dos Corazones por ejemplo Amor Infalible, He Nacido Para Ti bueno algunos temas los hice para que los grabara Rodolfo Icardi en ese entonces y quedamos en una situación, de pronto no pude llegar a tiempo con los temas y cuando llegué pues Rodolfo me pegó mi regaño porque me dijo que esos temas los quería para él y que yo no había llegado a tiempo con ellos entonces me dio por grabarlos a mí y los grabé y esto se convirtió en un éxito y la gente creía que era José Miguel Clás el que cantaba estas canciones la verdad yo no sabía quién era José Miguel Clás porque no conocía la música de él y entonces cuando empecé a cantar en escenarios mi música la gente me pedía también los temas de José Miguel y tuve que empezar pues como a tratar de montarlos de conseguir los discos y montar los temas de él los que me pedían para buena fortuna mis canciones se pegaron muy rápido y empezó la gente fue a pedir todo lo mío entonces ya por allá en el año 2000 me llamó Discos Fuentes para que hiciéramos un homenaje a José Miguel Clás y de hecho pues hice 10 canciones de los éxitos más reconocidos de este gran artista el cual me enorgullece muchísimo que la gente pues me compare con un artista tan reconocido como es José Miguel Clás ¿Cómo se da su inicio en el mundo musical? sus padres, sus abuelos fueron cantantes es de nuestra idiosincrasia y sobre todo en La Paisa que son buenos cantores entonces de pronto por ahí viene la vena artística bueno la verdad que en los abuelos y en mi papá ellos eran serenateros pero serenateros pues así no pasaban de ahí y pues nadie se inclinó como por la música pero yo sí como que desde nací desde que nací empecé a inclinarme por este pues por este afecto a la música porque la verdad que que desde muy pequeñito yo no me acuerdo desde qué edad pero sí me cuentan que desde muy pequeñito dos, tres añitos Mauri yo todo lo que hablaba lo hablaba cantando entonces estas son las cosas que Dios me da porque yo no vengo por una vena artística así fuerte sino que de pronto mi papá se rungueaba se lo hacía vulgarmente decimos runguear pues tocaba un triple o una guitarra la rungueaba así cantaba por ahí así en la casa pues de pronto y en reunioncitas pero no nada profesional sino así nomás ya 18 álbumes y de carrera artística ¿cuántos? de carrera artística prácticamente son 30 años porque yo estoy cantando desde el año o sea cantando no toda la vida pero que inicié pues como profesionalmente como desde el 79 más o menos ¿está lanzando por estos días algún trabajo discográfico? ¿alguna canción nueva? bueno por ahí saqué unos temas tropicales unas cumbias que hice para el Perú y de hecho están sonando bien no aquí no le he hecho mucha fuerza porque la verdad he estado quietico pero voy a empezar a moverle mucho pero hay un tema en lo popular que se me está haciendo muy fuerte que se llama A mis hijos no es un tema que está realmente en el eje cafetero ya eso es un himno ha ganado ha tenido en dos ocasiones ha quedado en primer lugar con los premios del despecho que lo hacen en Manizales ha quedado galardonado allí verdaderamente en un punto muy alto y la gente como le digo son temas que ya yo no puedo dejar de cantarlos seis, siete veces en cada presentación entonces este tema a mis hijos no también quiero recomendárselo muy bien a toda la gente que está para que pues le pongan atención porque es un tema que tiene mucho que ver con la parte intrafamiliar le agradecemos su deferencia para con nosotros y salúdeme tenga la gentileza a los reales muchísimas gracias Otoniel Dios me lo bendiga a ustedes a toda la gente que está así en estudios y a todos los oyentes que a esta hora nos están escuchando un abrazo muy grande que la bendición de nuestro Dios Padre de todos me los acompaña siempre me los ayude los ilumine para que este país todos los días sea el mejor país del mundo muchas gracias a Frank Tony por esas bendiciones muy amable muy gentil Dios lo bendiga también a usted a toda su familia y a su agrupación Frank Tony un gran cantante con una voz maravillosa similar a la del desaparecido José Miguel Clase el gallito de Manatí puertorriqueño el Frank Tony Francisco Antonio Giraldo pasaba en el canal OZ Producciones en una nota que realizábamos con él en septiembre del año 2011 y la traíamos al recuerdo para todos ustedes no olvides suscribirse y muchas gracias por la sintonía con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!